¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este resumen de Raw antes de WrestleMania 40. Estamos en plena WrestleMania Week, se viene la mejor semana de todo el año y por supuesto se viene un montón de contenido diario al canal. Para no perderos absolutamente nada chicos, ya sabéis, solo tenéis que suscribiros, activar esa campanita de notificaciones y yo en lo personal os agradezco una barbaridad si os detenéis un momentito de nada a dejar un fuerte like al vídeo. Y sin más panitas, vamos allá con el resumen, yo soy Robert, let's go. Este Raw para WrestleMania comenzaría con la llegada del final boss. The Rock subría el ring apartando al cámara de mala manera y se quedó quieto escuchando la mezcla de reacciones por parte del público. Unos lo abucheaban pero yo creo que la inmensa mayoría lo adoraban. Nos recuerda la paliza que le dio a Cody Rhodes la semana pasada. Dice que después de manchar el cinturón de Cody con su sangre, solo falta bañarlo con las lágrimas de mamá Rhodes. Luego se burlaría de la reacción de los fanáticos en redes sociales, quienes se echaron a llorar al ver a su héroe ensangrentado. Culpa al propio Cody Rhodes de todo esto por meter las narices donde no le llaman. Y ahora sí chicos, presentaría a su compañía de la noche de hoy. The Bloodline aparecía en escena liderados por el jefe tribal, la cabeza de la mesa y 1300 días campeón universal Roman Reigns. Un Roman Reigns que como siempre pediría al público de Brooklyn que lo reconozca y procede a callar los cánticos del JIT con los del No JIT. El jefe tribal está aquí para agradecer y reconocer el trabajo de la roca. Y es que su paliza a Cody Rhodes fue excelente. En ningún momento le pidió que le hiciese sangrar, pero oye, fue increíble verlo. Roman Reigns ahora se remonta al año 2020. Cuando Cody Rhodes se encontraba haciendo negocios en otros lugares y él cargando con la compañía. Y es que el gran trabajo de The Bloodline provocó que Cody Rhodes quisiera ser parte de ello. Era justo cuando sonaría el tema de entrada de Seth freaking Rollins. El campeón viene con las ideas muy claras. Y es que reta a Roman Reigns o a The Rock a una lucha contra él para esta noche en Raw. Por desgracia para Seth y para nosotros, ambos rechazarían la propuesta. Y quien sí la aceptaría fue solo Sikoa. Así que tenemos combate para el evento principal en un Bloodline Rules Match. El primer combate del programa sería una lucha 4 contra 4 protagonizada por el Judgment Day, DIY y el New Day. Después de un arranque de puro palique necesitábamos acción de la buena. Luchas con un ritmo elevado, frenéticas, dinámicas. Y eso fue exactamente lo que dieron estos 8 luchadores. Uno de los combates más divertidos y entretenidos que nos dejó el Raw pre-Wrestlemania 40. Y también sería una manera de calentar ese ladder match de WrestleMania por los campeonatos en parejas. Que por cierto, desde la mesa de comentaristas confirmaron que habrá que retirar los 4 cinturones. Es decir, creo que un equipo de SmackDown se llevará la mitad de los títulos y un equipo de Raw la otra para devolverlos a sus marcas correspondientes. Y hablando de este combate, la victoria sería para el Judgment Day después de que Jamie Emprace fulminase a Tommaso Ciampa. Vemos a The Bloodline en el backstage preparando el main event contra Seth Rollins. Nos informan que el jefe tribal será la persona que introduzca a Paul Heyman al Hall of Fame el próximo viernes. Eso no me lo pierdo, gente. Será épico. Nos mostraban ahora un vídeo donde Shad Gable entrenaba a un Sami Zayn con una actitud muy derrotista. Las opiniones negativas de todo el mundo le han hecho creer que nada puede hacer contra Gunter en WrestleMania. Y Shad Gable sería el encargado de intentar ayudarle y prepararlo lo máximo posible para ese combate. El entrenamiento finalizaría mucho mejor de lo que empezó. Ahora sí que sí, Sami parece listo para demostrar a todo el mundo que están equivocados con él. El Judgment Day se encontraban en el Clubhouse donde de repente reciben la visita del legado del fantasma. Algo que solamente a Dominic le hizo ilusión. Parece que están tanteando con una posible salida del sucio Dominic del Judgment Day y su llegada a la facción del legado del fantasma. ¿Qué os parecería el cambio, chicos? Ahora teníamos esa revancha de la semana pasada entre Big Bronson Reed y Sami Zayn. Una rivalidad que va uno a uno. Sami Zayn le derrotó durante el Goatlet Match y Bronson Reed el pasado lunes. Algo que la verdad no se entiende demasiado a falta de tan pocos días para WrestleMania. Pero bueno. El combate estuvo interesante. Nada que ver a esa lucha por equipos con un ritmo algo más lento y jugando en todo momento con la diferencia física entre un luchador y otro. De repente, chicos, Gunter aparecería con Chad Gable completamente noqueado a sus pies y obviamente Sami Zayn se fue directamente a por el King General para acabar exactamente igual que el maestro. La lucha, por cierto, terminó sin resultado, aunque realmente debió haber terminado por cuenta de 10 a favor de Big Bronson Reed. Vemos a Jeyuso en el backstage hablando con Lil Wayne. El samuano lo invita a ser parte de WrestleMania y el artista acepta la invitación. Así que lo tendremos el próximo fin de semana en Filadelfia con un nuevo tema que presentar. Maxime Dupri tendría la oportunidad de vengarse de Candice LeRae con esta lucha por equipos. Combate que le interesaba a exactamente 0 personas presentes en este pabellón. De todos modos, chicos, siguen trabajando bastante bien ese tour heel de Candice LeRae ya que Indy Harwell, que sigue fiel a sus ideas de ser buena chica, acabó perdiendo el combate y enfadando muchísimo a su amiga. Vemos a Seth Rollins en backstage y Jeyuso lo visita para avisarle de lo que supone un combate Bloodline Rules. De todos modos, no tiene que preocuparse porque él estará ahí para respaldarle en el caso de que sea necesario. Y seguramente vaya a ser necesario. Ahora mostraría en un vídeo de Druma que entra ir mofándose de CM Punk por no tener combate en WrestleMania 40. Luego se dirige a Seth freaking Rollins, alguien con el complejo del Joker. Dice que se merece todo el dolor que pueda sufrir. Y también espera que su reinado termine dentro de la TAU tras WrestleMania. El siguiente combate lo protagonizaban Rico Seth y Aibar. La verdad que buenísima noticia ver al vikingo, ya que la semana pasada tenía combate con Andrade, pero no pudo estar por lesión. Así que bueno, veo que la recuperación ha sido bastante, bastante rápida. El combate, a pesar de que no tenía ningún tipo de aliciente, fue súper, súper divertido. Y sobre todo, nos dejó un auténtico momentazo por parte de Rico Seth. Fijaos con qué fuerza levanta a Aibar para luego cerrar la lucha con el 450 Splash. Vemos de nuevo al Judgment Day preocupados por Rico Seth. Y de repente aparece Andrade y le proponen una oferta. Y es que si se encarga del tobogán de piojos, tendrá una plaza asegurada en la facción. Y el ídolo acabó aceptando el trato. ¿Os imagináis a Andrade en el Judgment Day? Yo la verdad que no, eh. De vuelta al ring principal, Becky Lynch aparecía para pedir la llegada de Rhea Ripley. Pero el que aparece es a Adam Pearce, por tal de intentar impedir la pelea. De igual modo, chicos, Rhea Ripley también se sumaría a esta fiesta. Y tras quitarse de encima primero al manager y luego a varios miembros de seguridad, Rhea Ripley llegaba hasta Becky Lynch para darse, y no precisamente, cariño. Al final fueron separadas nuevamente por todos esos miembros de seguridad. Y la pelea continuó en backstage, sacando de quicio por completo al pobre Adam Pearce. Quien acabó gritándole a Dominic que controle a su mami. Antes de su lucha, Damage Control daría una promo en backstage dirigiéndose a sus rivales de WrestleMania. Dicen que son la facción femenina más dominante de la historia. Y que WrestleMania 40 será incluso más grande de lo normal por tenerlas a ellas ahí. Bueno, a ver, calma, ¿eh? Precisamente Damage Control se enfrentarían ahora a Tegan Nox, a Shayna Baszler y a Zoe Stark en una lucha 3 contra 3. Lucha que tenía el único propósito de reforzar la facción de cara a ese combate de WrestleMania. Donde recordamos que se verán las caras con Jade Cargill, Bianca Belair y Naomi. Combate decente que terminó con victoria, por supuesto, para Damage Control. Tras el insane elbow drop combinado con Asuka. Estábamos ya en el evento central donde Seth Freaking Rawlings se enfrentaba a Solo Shikoa en un Bloodline Rules Match. Es decir, un combate que vale absolutamente todo. Rápidamente la lucha se llevó hasta Ringside y empezaron a sacar objetos. O mejor dicho, fue Seth Rawlings quien empezó a sacar objetos. Primero con un lanzamiento masivo de sillas sobre la cabeza de Solo Shikoa. Y luego alguna que otra mesa tontorrona. La verdad chicos, que no era la lucha que queríamos porque The Rock o Roman Reigns hubiese sido más interesante. Pero estuvo entretenida cuanto menos, eh. Yo la disfruté. Tras estampar a Solo Shikoa con un bombazo contra la mesa. Jimmy Uso apareció para tratar de detenerlo. Pero Jade salió también a parar a su hermano. El siguiente en aparecer sería el Final Boss. Quien después de cargarse a Jey Uso fue directamente a por Seth Rawlings. Pero entonces chicos, Cody Rhodes aparecía y entre los dos se llevaron a The Rock a la mesa de comentaristas. Roman Reigns apareció de la nada para salvar a su primo. Y aparizar entre los dos de manera brutal a sus rivales de ese combate tag team en la primera noche de WrestleMania 40. A base de latigazo puro y duro, Seth Rawlings y Cody Rhodes acabaron KO. Y el programa culminaría con The Rock alzando el cinturón de Cody y Roman Reigns el cinturón indiscutido. Vamos a hablar de los puntos buenos de este Raw Pre-Wrestlemania. Un Raw que ha sido sostenido mayormente por el inicio y el final del programa. Me han encantado las dos partes. Tanto las promos iniciales como la auténtica locura, el caos con el que cerraba este programa de Monday Night Raw. Quiero hablar también de esa lucha por equipos, 4 contra 4. A nivel in ring me ha parecido el combate más divertido, más entretenido y de mayor calidad de esta noche. Tengo sensaciones divididas con el asunto de Andrade. Me genera curiosidad. Pero a su vez es extraño no imaginarle en el Judgment Day. El futuro del Judgment Day creo que es interesante. Pienso que va a sufrir muchos, muchos cambios después de WrestleMania. Así que bueno, historia como digo que me tiene intrigado y con ganas de conocer más. Y por último chicos, no quería pasar por alto el momentazo de Rico Seth. Porque con su físico levantó a Ibar, que es un gigante. Y quedó brutal, quedó espectacular. Y como puntos negativos, pues lo que vengo diciendo en las últimas semanas. No logro conectar con la historia de Sami. Es que por más que quiera, no me llama la atención. Luego también es verdad que hemos tenido muchas luchas de poca importancia. Por no decir de relleno, vamos a ser claros. Y por último, la rivalidad de Becky y Rhea. Está súper interesante en los careos, las ganas que se tienen. Pero se me está haciendo repetitivo, ¿no? O sea, si miramos atrás, todos sus encuentros han terminado de la misma manera. Un rock ha estado bien, pero creo que no mucho más allá. Sostenido sobre todo por la historia de The Bloodline. Y al cual le voy a poner un 6,5 sobre 10. Y vosotros, panas, ¿qué nota le ponéis? Dejádmelo en comentarios. Adiós. Por mi parte, amigos, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Dejadme en comentarios vuestra opinión de este Raw Pre-Wrestlemania. Y sobre todo, chicos, suscribíos al canal. Activad la campanita de notificaciones porque se vienen un montón de vídeos del Magno Evento. Muy atentos, ¿eh? Antes de irme, como siempre, le voy a mandar un saludete a cinco miembros del canal. Hoy saludamos a Roberto Anchundia, a The Wong, a Hilario Correa, a Maximiliano Mujica y a John Ángel. Muchas gracias, chicos. Si queréis un saludo en el siguiente vídeo del canal y participar automáticamente en un sorteazo como este, solo tenéis que uniros a cualquier nivel de la membresía. Si os ha gustado este resumen de Raw y queréis ver más contenido interesante del canal, no os marchéis todavía, chicos, porque por aquí os dejo una recomendación que os va a encantar. Y muy importante, panas, antes de marcharos que rompáis el botón de la suscripción para no perderos los siguientes vídeos. Y sin más, panitas, que tengáis un muy buen día, yo os mando un saludete y adiós.